Hola hola hermosas bienvenidas una vez más a mi canal disculpen esta larga ausencia pero tuve dificultades técnicas pero ahora sí ya estoy de vuelta como siempre les estaré subiendo su vídeo de cada semana y para esta semana les traigo este hermoso set utilizando el color turquesa y blanco para realizar un baby boomer que espero les guste muchísimo chicas y sin más nada comencemos y bueno chicas para las que ya me conocen yo acá ya aplique mi deshidratador ya aplique mis tips ya prepare la uña natural y ya aplique mi primer y una capa súper delgadita de acrílico cristal en lo que es la uña natural acá ya con mi brush número 8 de la marca pana por si quieren saber estoy aplicando el color vanessa de la marca glamenglitz este color es súper hermoso chicas en esta temporada de primavera se está usando bastante y la verdad que es hermoso a mí me encanta muchas de mis clientas me lo piden porque realmente resalta bastante y como pueden ver lo estoy aplicando en lo que es el dedo índice y el dedo del medio a partir de la mitad hacia abajo ya que estaré realizando un efecto baby boomer en estas dos uñas baby boomer o difuminado o hombre como le quieran llamar y estaré haciendo lo mismo en el dedo pulgar de la misma manera como pueden apreciar chicas yo aplico mis perlas un poco húmedas para poderlas trabajar y que no queden líneas muy enmarcadas sobre todo lo hago de esta manera en lo que es ya el color de base el color que estaría aplicando por el área de arriba que en esta ocasión será el blanco aquí les estoy mostrando los colores chicas que estaré utilizando también estaré utilizando este hermoso hermoso color de la colección blend collection de glamenglitz se llama icebreaker chicas este color no les puede faltar en su colección es súper hermoso hermoso tiene un brillo espectacular que realmente resalta lo pueden utilizar solo lo pueden utilizar encima de de otro color la verdad que tiene una cantidad de usos súper interesante chicas la verdad que este color a mí me encantó y como pueden ver lo aplique en el dedo meñique y ya en lo que es el dedo anular estaré aplicando sobre toda la uña el color vanessa aquí simplemente estaré dejando un solo color aquí no estaré realizando el efecto baby boomer y y en el para el baby boomer estaré utilizando blanco usualmente sabemos chicas que se usa en la punta el color blanco y por el área de arriba otro color de preferencia pero esta vez lo quise cambiar un poquito así que estaré utilizando en lo que es el área de la punta este color turquesa y en el área blanco de arriba perdón estaré utilizando un color blanco estoy utilizando un blanco de clamen clips que es de la colección lo in the dark brilla en la oscuridad y este es el color truco truco lo estaré aplicando de esta manera este color cuando hacemos el baby boomer si se tiene que utilizar un poquito más mojado chicas para poder hacer ese efecto difuminado que se vea más que se vea más bonito que se vea más como les puedo decir que se vea más difuminado realmente que se vea más difuminado que no se vean unas líneas muy fuertes enmarcadas sino que se vea cómo se mezclan los dos colores naturalmente bonito y por eso es necesario que nuestras perlas sean un poquito más mojadas en la otra mano yo estaré realizando los mismos pasos chicas estaré haciendo el mismo tipo de diseño solamente cambiará ya cuando venga a la parte de la decoración por eso no les estaré mostrando las dos manos porque realmente estaré realizando los mismos pasos y siento que no es necesario y una vez ya termine con esta unita chicas estaré procediendo a encapsular fuera de cámara yo encapsulo todos mis diseños chicas tenga decoración o no los encapsulo todos porque de esta manera no gasto tanto mi color mis acrílicos de color y protejo el diseño que yo haya hecho por debajo por especialmente en un efecto baby boomer o difuminado porque al limar chicas eso se pela y pierdes el efecto entonces siempre es importante el efecto baby boomer encapsularlo y perdón yo creí que ya eso era todo lo del diseño se me olvidó que iba a aplicar estas maripositas hermosas son unas maripositas azules en el vídeo no se puede apreciar pero son iridescentes cambian de color dependiendo en el en el ángulo de la luz y en esta uña del dedo pulgar estaré aplicando un el glitter que el glitter perdón el acrílico icebreaker que aplique en el dedo meñique y en el dedo del medio estaré aplicando estos pedacitos de follo en color plata por el área del medio yéndome hacia un ángulo y ya una vez ahora si estaré encapsulando todo ya acá ya estoy de vuelta chicas ya el set ya está completamente limado pulido y de todo y acá ya estoy aplicando mi top coat de la marca kiara skype lo estaré aplicando sobre todo el set chicas y estaré llevando a curar en mi lámpara juve por 60 segundos ahora ya con mi top coat curado estaré aplicando este chrome de la marca burn pretty lo estaré aplicando sobre toda la uña del dedo anular con estas con estos aplicadores que vienen chicas a veces me gusta hacerlo con el dedo a veces con el aplicador todo depende de cómo me sienta o lo que a ti mejor te funcione y a una vez aplicado estoy aplicando mi top coat y lo estaré llevando a curar en mi lámpara y usted por el iti por 60 segundos en la otra mano estaré realizando el mismo paso este este chrome con este color la verdad que se ve súper hermosa chicas a mí me encantó yo no sé qué opinen ustedes pero se ve muy bonito hacer resaltar este color turquesa aún más y por eso me encantó y este también estaré estará ahí lleno a la lámpara chicas y acá disculpen pero perdí ese pedacito del vídeo pero apliqué con acrílico cristal esa rosita en tercera dimensión que yo realicé y aquí en esta parte del vídeo estarán viendo cómo pegó diferente tipo de decoración estaré pegando diamantitos estaré pegando decoración grande estaré pegando perlas diferente tipo de decoración chicas esta uña la estaré haciendo algo pesada por decirlo así en lo que es decoración le estaré agregando bastante y todo lo estaré pegando con acrílico cristal chicas como pueden ver estoy utilizando mi aplicador de mi brush número 2 perdón para acrílico ya que necesito una punta más pequeña para poder entrar en las áreas pequeñas y así poder aplicar mi decoración estaré aplicando muchas piedritas de punta de diamante ya que saben que esta es la única manera de pegarla súper bien es con acrílico cristal así que eso es lo que estaré haciendo y las dejaré chicas para que vean el resto del proceso de esta decoración ya que como les dije va a ser bastante así que las dejo para que la disfruten ¡Gracias! 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 Ya con la otra mano es terminada estaré procediendo a decorar el dedo anular de la mano derecha de mi cliente y estaré aplicando acá esta decoración en forma de lágrima están pequeñitas y se ven súper hermosas las estoy pegando de igual manera con acrílico cristal y por el medio entre las dos por el área de abajo estaré aplicando un diamantito con punta de cristal y le estaré realizando lo que es un medio círculo con verde gel y lo estaré haciendo de esta manera ya que estaré utilizando el builder gel para pegar unos caviar beads en color plata ya que esta es la mejor manera para mí de aplicarlos y que se queden en el lugar que quiero sin despegarse y como pueden ver con el otro lado de mi recogedor de diamantes estaré acomodando los caviar beads de esta manera en una sola línea estaré realizando como un medio círculo no lo estaré cerrando ya que por el área del medio estaré aplicando más decoración y una vez esté contenta con la posición de los caviar beads lo estaré llevando a curar en mi lámpara UV por 30 segundos para asegurarme de que se quede en el lugar y así poder seguir con el resto de la decoración ya acá ya lo saqué de la lámpara UV y con acrílico cristal estaré procediendo a aplicar más diamantes chicas como les digo esto si lo hice un poquito cargado pero no sé a veces me dan ganas de utilizar mucha decoración hay otras que no todo depende como uno se sienta o como la clienta se sienta verdad y acá estaré aplicando esta otra decoración y lo estaré pegando con mi acrílico cristal y ya por último estaré aplicando unos rhinestones en color AB esos sí los estaré pegando con la resina fría de Mia Secret estaré aplicando cuatro y para sellarlos que no se muevan de lugar les estaré rociando el activador de resina para que no se muevan y se queden bien pegaditos y una vez haya terminado con esto chicas en esta uña al igual que la otra donde apliqué decoración estaré pasando una capa más de top coat y acá me estaré yendo alrededor de todas las piedras asegurándome de tocarlas un poquito por el área de abajo pero nunca por arriba porque si no pierden su brillo natural pero sí estaré pasando por encima de los caviar peels ya que esos rápidamente si les toca el agua o algo así pueden perder su color, se raspan, se pelan entonces para asegurarlos de que duren y se vean bonitos ya aquí ya terminé todo ese proceso y ya estoy aplicando mi aceite de cutícula para nutrir nuevamente la cutícula de la clienta ya que saben que queramos o no estamos utilizando químicos y es importante rehidratar nuestra cutícula y ya este es el producto final chicas espero les haya gustado la verdad a mi me encantó a mi clienta también le encantó mucho y si la clienta es feliz yo lo soy también y bueno chicas esto ha sido todo por hoy muchas gracias por ver mi canal por favor no olviden suscribirse regalarme un like si les gustó este video dejarme todos los comentarios que deseen como siempre ya que yo siempre las leo pueden seguirme en mis páginas también si así lo desean y no olviden activar la campanita para que así vean futuras notificaciones de mi canal gracias chicas bye